Estamos en crisis. Estamos en la mitad de una cuarentena. Pero la buena noticia es que el final está en la vista. Y nosotros tenemos que empezar preparando para el final de la cuarentena y la transición a la vida normal. Mi nombre es Gary Corbett y hoy soy de SME Skills Academy, una consultoría dedicada a ayudar a los negocios pequeños a aumentar sus ventas y crecer en una forma sostenible. Y me gustaría hacer este pequeño video como introducción de una serie de videos sobre cómo los pasos que los dueños de negocios tienen que tomar para preparar para la transición a la normalidad. Este es un gráfico que he usado en varias ocasiones que explica la transición de una empresa durante un momento de crisis. Empezamos con el golpe, el impacto inicial, cuando hay parálisis, el shock. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué está pasando? Después pasa el pánico. En ese momento, muchas de las compañías toman decisiones malas porque están tomando decisiones sin analizar bien la situación y qué viene. Lo que tenemos que hacer es analizar, empezar analizando la situación actual, visualizando el futuro y tomando las acciones que están identificadas. Después, toma las acciones, mide las acciones, si tienen los resultados que quieren, hacer los ajustes y poner su negocio en una posición adecuada para el futuro, para crecer en el futuro. Esas tres fases, en general, nosotros llamamos en inglés survive, strive and thrive. En español no es tan poético. Es sobrevivir, preparar y prosperar. Todos nosotros ya tenemos un mes, seis semanas en el modo de sobrevivir. Y ahora nosotros tenemos que preparar para el futuro, de manera que después, en torno de nosotros, podemos prosperar. Yo voy a hacer una serie de videos, cada uno, tres o cinco minutos, para identificar los aspectos claves que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo esta planeación para el futuro. Entonces, realmente, tenemos que analizar cómo estamos, tenemos que visualizar el futuro, cómo vamos a hacer esa transición a la normalidad, cuánto tiempo va a tomar, cuáles son las restricciones que van a quedar después. Tenemos que planificar las acciones a tomar. Tenemos que aprender, no podemos cambiar, no podemos hacer ajustes sin, en paralelo, aprendizando, aprendizando las nuevas competencias que necesitamos. Y siempre tenemos que ir buscando los quick wins, los triunfos rápidos. La información que voy a presentar es tomar una serie de Charles, de Brad Sugars, en su programa Survive and Thrive. Pueden encontrar esto en el internet. Es una serie de 10 videos, 30 minutos cada uno, que son muy útiles y tienen mucha información valorosa. Te recomiendo ver estas series de videos. Disgraciadamente, están en inglés. Pero no importa, yo voy, durante estas series de videos que yo voy a hacer, voy a tomar muchos de los puntos claves que dice Brad y presentar durante los próximos días. Muchas gracias, Gary Corbett, es mi skills.